¿A dónde voló el palomo que ya ha empollado? Dejó su nido Presiento que ya no vuelve y sus amores los he perdido ¿Será que los cazadores los sorprendieron allá en la loma? ¿Acaso me habrá olvidado porque ha encontrado a otra paloma? Las noches las paso en vela porque en el monte hay mucho ruido Aléjense esos pilotes y ya no me anden rondando el nido ¡Sí, señor! Se mira neganear el cielo Con tantos cuervos y gavilanes Pues ¿qué les habrán contado? Que todos quieren ya desplumarme Olieron que andaba herida Por eso piensan que soy carnada Les juro que a mí me encuentran Primero muerta que desplumada Las noches las paso en vela Porque en el monte hay mucho ruido Aléjense esos pilotes Y ya no me anden rondando el nido 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 Gracias por ver el video.